Las Olimpiadas de Física, de Química, de Matemáticas, el Congreso de Microbiología, el Congreso de Geografía, todos los concursos académicos que están siendo organizados por el Centro de Ciencias de Sinaloa. Y ya en específico, cuando detectemos un talento que valga la pena apoyar, se le darán las clases particulares, ya sea que él vaya a algún lugar o que los maestros vengan para acá.